Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo y tenemos así un poco de restos de compras que habían quedado así sin salir en otros vídeos. Tenemos cositas de Game y cositas de Amazon. Y uno de los restos es muy importante porque es que se me había olvidado enseñarla. Se me había quedado aquí una edición coleccionista, que ahora vamos a ver. Pero vamos a empezar por dos Funkos de Amazon, que se me habían quedado así colgados. Tenemos a Speed Racer. Esta colección son dos, Speed Racer y Racer X. Racer X era un grupo de música de los guitarristas Marty Friedman y Jason Becker. Igual cogieron el nombre de aquí. A ver, Speed Racer es una serie de animación japonesa, creo que de finales de los 60 o primero de los 70. Llegó a salir en España antes de que yo naciera. O sea, imaginaros, yo soy del 73 y se llamaba Meteoro. O sea, solo los más viejos del lugar pueden recordar la serie. Y en Japón se llamaba Match Go Go Go. Tuvo un juego en Playstation 1 y creo que no tuvo más. Y luego los hermanos o hermanas Wachowski hicieron un remake hace unos cuantos años de la serie esta, Speed Racer. Y este es el protagonista que iba con un coche blanco así, con unas rayas rojas. Creo que hay otro Funko que sale el personaje con el coche. Y bueno, la verdad que para los amantes así de las series viejunas está muy chulo este Funko. Y es una serie que la verdad que no creo que sea muy conocida. Se dio a conocer cuando hicieron los Wachowski la película con actores reales. Y alguno igual recordáis el juego de Play 1 japonés que solo salió en Japón en Match Go Go Go. Bueno, Speed Racer. Y luego tenemos otro de Modern Family que ya tenía unos cuantos. Este es Jay que está casado con Gloria y es el padre de Claire y Mitch. Es el actor que hacía de padre de familia. Padre de familia no, matrimonio con hijos, Married with Children. Ahí está con su perrito. Pues nada, ahí está Jay de Modern Family. Creo que es el tercero que tengo, me faltarían otros tres. Pues dos Funkos de estos baratitos de Amazon. Y ahora sí, vamos con lo de Game. A ver, lo primero en Game me dieron por fin el póster de Last of Us 2. Aquí tenemos a Ellie. Creo que está siendo atacada o... Sí, está ahí escondida porque hay unos malos. Y por el otro lado está tocando la guitarra. A ver, no me gusta que los pósters vengan doblados porque luego se queda en la marca. Pero creo que ahora están viniendo así. A mí me gustaba más cuando venían enrollados. Así. Bueno, esto me lo habían dado en Game también el otro día. Creo que ya lo tenía. Pokémon, espada y escudo. Porque estos ya los pones y no tienen ninguna doblez. Los otros, pues, se suele ver la marca. Vale, luego me compré unos auriculares. En realidad los compré para mi hija, pero bueno, en casa compartimos todo. Y si visteis el otro día, subí un gameplay de Last of Us 2 porque quería probar los auriculares a ver si funcionaban para subir gameplays. Yo la verdad que no soy de subir gameplays. Para eso ya hay otra gente. Pero bueno, quise probar los auriculares y así hice el vídeo. Si queréis, está publicado de hace unos días. Es un vídeo sin spoilers. Y compré estos auriculares. Se llaman LVL40. Costaron $26.95. En Amazon estaban a $29.95. Me podían haber salido un poco más baratos, pero bueno, los quería pillar ya y más vale pajarón mano. Está muy bien, la verdad. Se oye muy bien. Se grabó mi voz bastante bien en el vídeo. Y lo que tiene es que no son muy aparatosos. Son ligeros. Cubre la oreja bien, pero sin ser ahí un mamotreco. Y son así como en gris con el fondo de la orejera verde. A ver, aquí los pusieron como que eran para Xbox One, pero valen para todo. O sea, valen para la Play 4, para la Switch, para el smartphone, para la tablet. O sea, son multiuso. Tienen una sola salida de jack. Y ahí va incorporado el audio y el micrófono. En game la verdad que hay mucha variedad de auriculares. Me los recomendaron y la verdad que contento con ello. Pues nada, ahí están los auriculares. Y luego, a ver, aquí me vais a matar. El otro día me compré el SNK Forzy Anniversary Collection para Play 4 diciendo porque no lo vi en Wii y voy y me lo tropiezo en Wii. Pues nada, en Wii, en Switch. Pues me lo pillé en Switch porque este juego hay que tenerlo en Switch sí o sí. Son juegos de SNK anteriores a la era Neo Geo. Casi todos son de arcade, pero también hay alguno que es una versión de NES, algún RPG. Ya os dije que salía el Athena, los Ikari Warriors. Bueno, el Ikari Warriors son tres entregas en total que a mí era una recreativa que me encantaba. Y bueno, es un juego que Nipponichi Software SNK pues hay que pillarlo si lo veis porque si no luego todavía creo que quedan. En Amazon ya nuevos no hay, creo. Y en game puede que queden por ahí. A ver, viene pelado, triste. A ver lo de siempre, que te cuesta ponerle un fondo. Pero bueno, ahora vienen así los juegos. Y este costó $24,95. Pero yo os digo que si no lo pillas ahora, vete a buscarlo después. Y lo que se me había olvidado, porque lo tenía aquí debajo, o sea, lo apoyé con otras cosas que tengo aquí debajo y se me había quedado ahí. Es un juego obviamente importantísimo. Importantísimo para la colección y un juego importantísimo hoy en día. Porque ha pegado un pelotazo, inesperadamente, que es el Persona 5 Royal, la Phantom Thieves Edition, juego de Atlus. La saga Persona, es una saga muy longeva de RPGs. Habían editado, pues, en Europa salió el 3 y el 4 en PlayStation 2. Luego salió el 5 también en Play 3 y en Play 4. Fue en Cross Gen. Y ahora ya se animaron a sacar esta edición Royal, que por lo visto tiene extras. Y lo más importante es que ya viene traducida al castellano. Doblada no, traducida. Pero nunca, ningún persona había venido traducida al castellano. Y eso se ha reflejado en muy buenas ventas. Es un juego que está teniendo mucho éxito y ya puede asentar a la saga Persona como ya un juego muy conocido en Occidente en general y en España en particular. A ver, el juego obviamente lo quiero jugar, pero hasta que no lo juegue no voy a abrir la edición. Y es una edición que trae una máscara, que es esta, que viene con un soporte, un steelbook, banda sonora, caja de coleccionista, libre de ilustraciones y tema dinámico de PS4. Esto salió originalmente a $89.95. Creo que en game está a $80. No sé si solo en Canarias o en general. Y está el ser de Amazon. Estaba al precio, digamos, PVP recomendado $89.95, pero sin el IVA se quedó en $74. O sea que preferí pillar a Amazon para ahorrarme los 6 eurillos que en game. Y os digo que es una edición muy buena, calidad-precio, pesa bastante y un juego que todo el mundo coincide, que es la pasada. Tengo muchas ganas de jugarlo. Yo soy sincero, no he jugado a ningún persona. Me voy a meter por primera vez con este. Los de Play 2 los pillé a última hora, nunca llegué a jugarlo. Son juegos que hay que dedicarles tiempo. Y son unos RPGs muy particulares. Pues nada. Para cambiar el mundo hace falta corazón. Es la frase que dice aquí, arriba de la caja. Vamos a repasar estas compras de Game y Amazon que tenía así pendientes de enseñar. La edición Phantom Thieves. Ladrones fantasma. De Persona 5 Royal para PS4. Exclusivo de PS4. No ha salido en Switch ni en One. Luego teníamos... Bueno, 74 euros en Amazon. He mezclado Game con Amazon. Bueno, vamos a seguir con el otro de Amazon que eran los dos Funkos. Era Jay de Modern Family. Y Speed Racer, el protagonista de la... De este anime japonés. Viejo. Y luego teníamos... De Game. El... SNK 14 Anniversary Collection para Switch. Que costó 24,95. Y luego os enseñé los auriculares que me compré. Que son los con los que grabé el gameplay del otro día. Del The Last of Us 2. Los LVL40. Con cable. No son inalámbricos. 26,95. Yo creo que calidad-precio están bastante bien. Me dijeron que había uno que eran mejores pero que les llegaban no sé qué día. Y bueno, los tenía que pillar porque ahora se los voy a bajar a mi hija que está ya de vacaciones en el sur. Como visteis en un vídeo de Superplanet. Estoy remitiendo vídeos anteriores. Y nada, yo la verdad es que estoy subiendo y bajando. Voy a intentar seguir grabando vídeos. Le estoy dando al The Last of Us 2. Hace un ratito estuve jugando un poco. Voy por 12 horas 43. Porque grabé la partida. Eran 12 horas 43 minutos. O sea que debo ir, por lo que dice la gente, por la mitad o llegando a la mitad. Y bueno, me está pareciendo obviamente una pasada de juego. No hagáis caso a las tonterías que dicen por ahí. Porque, a ver, vosotros lo sabéis. Es un buen juego. Otra cosa es ya que queráis hacer el troll o el indio por ahí. Pues muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. Esperemos que mañana. Aquí en Randy. Despedimos.